Este vídeo lo trae en eva.com, donde encontraréis los mejores juegos digitales a los mejores precios con grandes descuentos de forma fácil, rápida y segura tanto en España como Latinoamérica. Link en la descripción. Y a partir de aquí todo es... ¡Toxicida! ¡Buenas! Y menudo mes, menudo mes ha tenido Microsoft, menudo mes ha tenido la marca Xbox. De momento mes para remarcar durante muchísimo tiempo y quién sabe, quién sabe si el mes que viene no tendremos muchas más sorpresas. Vamos aquí en este vídeo a repasar todo lo importante, todo lo que ha sucedido mucho más allá de lo que son los artículos de prensa y todo eso que han ido saliendo últimamente, las cuales de repente parece que con los muchos eventos que ha habido de Microsoft, parece que todos los articulistas se hayan puesto de acuerdo para empezar a reseñar las cosas buenas de Xbox que no tienen otras plataformas, cuanto menos curioso y tóxico, ¿verdad? Puede que alguno llegue a decir... ¡Eeeeh! ¡Microsoft está soltando maletines! Es posible, es posible. De hecho, voy a hacer una apuesta. ¿Cuántos... iba a decir días, pero pongamos semanas. ¿Creéis que van a pasar hasta que empiezan a decir que Microsoft está comprando a la prensa? Os lo digo yo. Muy poquito. Dentro de poquito, como los artículos de prensa sigan por la deriva que van, os lo digo yo. Lo van a decir dentro de nada. Así que, tiempo el tiempo y por favor, mucha paciencia con las cosas que tendremos que leer porque la generación a algunos se le va a hacer muy larga. Pero bueno, vamos a repasar los diferentes momentos que se han sucedido porque sí, Microsoft se ha puesto las pilas de una manera bestial. Y no lo parecía, no lo parecía. ¿Por qué lo digo? Con esto que estáis viendo aquí, comenzaba el pasado... bueno, sí, ya casi, casi, casi pasado mes de marzo. Es decir, ya terminamos marzo, pero con esto comenzaba. Con estos videojuegos en el Live Gold. La verdad, fue muy decepcionante para muchos. Veníamos de un mes en el que nos habían dado el Gears y nos habían dado el Resident Evil. Nos habían dado unos juegos, la verdad, bastante interesantes. Además de alguna que otra promesa bastante buena. Y de hecho, bastante buenos juegos de Game Pass. Y sin embargo, nos presentamos en este mes con estos videojuegos en el Live Gold. Y algunos ya empezaban a pensar, uy, uy, de hecho, había mucha gente, había mucha gente que se estaba cachondeando. Gente que, por supuesto, no tiene la Xbox. Porque lo más destacado dentro de este apartado de Live Gold, en este caso, era el Metal Slug 3. Y hombre, es un juego que ya está bastante quemadete, aunque bueno, siempre se agradece pues que lo reganen. Y bien, pues pasado esto, pasado esto, nos encontrábamos con esta primera camada de juegos en Game Pass. Muchos juegos deportivos, el NBA, anunciaban ya el Star Wars Squadron, aunque al final llegó un poco más tarde. Ya avisaban que tardaría un poquito más y bueno, algún que otro juego deportivo. Y bueno, en fin, aparte del Fútbol Manager. Y claro, esto decepcionó a muchísima gente. Esto decepcionó a muchísima gente porque, sobre todo, lo que sucedía es que el EA Play no estaba implementado en el Game Pass de PC. Y claro, se quedaban apenas con el Fútbol Manager, los usuarios, y claro, a mucha gente pues no le gustan los juegos deportivos. El cachondeo fue más. Empezaron a decir, vaya porquería de mes, de Live Gold y de Game Pass, que basura, jaja, los X-Losers, los Pileros. Bueno, ya empezaba el cachondeo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que, poquito después de eso, poquito después de eso, un fatídico día, llegó la noticia. El bufete de abogados no pudo hacer nada. El bufete de abogados no pudo hacer absolutamente nada. No pudo hacer absolutamente nada. Bethesda formaba ya parte de la familia Xbox de manera oficial. Se había completado la compra, se habían pasado todos los protocolos habituales, que al final y al cabo, alguno parecía que es que Microsoft estaba teniendo algún tipo de dificultad, más allá de lo que son los trámites habituales, ¿no? Pues se sucedía, se anunciaba oficialmente la compra de Bethesda. Con ello volvió la mágica frase de Monopolio. Y se repitió durante bastantes días. ¿Os acordáis de aquellos vídeos que hubo como tres días seguidos que era Monopolio, Monopolio, Monopolio? Pues aquí ya se culminaba todo eso. Y no contentos con eso, ya se anunciaba la llegada de EA Play al Game Pass de PC. Con lo cual, todo lo que se había rajado sobre los juegos de Electronic Arts y el juego deportivos y todo eso, que había los pocos que habían añadido en el Game Pass días antes, claro, ya cobraba todo un poco más de sentido. Ya lo que eran los juegos de EA Play llegaban más tarde. Se anunciaba, pero llegaron un poquito más tarde. No llegaron durante estas fechas, pero bueno, digamos que de un plumazo ya se empezaba a ver todo con otros prismas. Fijaros lo mal que empezó en Mesh y fijaros cómo siguió. Se sucede la noticia de que la Xbox, a través de su navegador, tanto las series Ases como las series X, podría reproducir lo que es GeForce Now. Y con ello podría accederse a Epic Games, a Steam y a Google Stadia. Que por cierto, de Google Stadia ya se han sucedido las primeras pruebas y funciona. Funciona perfectamente en Xbox. De momento nosotros no lo estamos viendo, pero todavía se está probando. De hecho, lo de GeForce todavía le quedaría. Todavía le quedaría un poco, pero creo que será noticia muy probablemente el próximo mes. Y como eso se cumpla, ya sabéis de lo que estamos hablando, ¿no? Ya sabéis de lo que estamos hablando. La biblioteca de Steam, la biblioteca de Epic Games, casi todas, se va a poder jugar a través de tu consola. Eso sí, jugarías vía streaming. Se acercaría un poquito más ese deseado Windows Mod. Estaría un paso más cerca. De hecho, habría juegos que han sido exclusivos de consola en PlayStation, como el Horizon, el... Vamos a decir ahora que sale el Days Gone, vamos a poner ahí el Death Stranding. Que se podrán jugar a través de la Xbox si lo compras en Steam, por supuesto. Y la verdad que esa noticia fue maravillosa. Fue maravillosa. Acceder desde tu consola a tus juegos de Steam. Bien, impresionante. Ya os digo yo, si eso funciona bien, agarrad los machos que se nos viene una generación de la hostia. Se nos viene una generación de la hostia si eso funciona bien. Si ahora el funcionamiento es un poco más para allá que para acá, pues nada, no deja de ser una curiosidad. Pero si funciona bien, mucho ojo y mucho cuidado. Y claro, se anunció la compra de Bethesda. Y hubo un evento de Bethesda unos días después, en el que nos anunciaron lo que estáis viendo aquí. Y todos esos videojuegos pasaban a ser parte definitiva de Game Pass. 20 videojuegos, de los cuales 12 eran juegos que no estaban anteriormente. Los 8 restantes si estaban en Game Pass. Pero ya se quedaban de manera fija. Ya son juegos que pertenecen a Microsoft. Todo eso se queda ahí, por supuesto. Lo que quedaba en otras plataformas. Falta Devil Weeping 2. Falta el Doom de 2016, que están en otras plataformas. Y cuando terminen, pues ese periodo que tenían contratado, pues pasarán también a formar parte del Game Pass. Y bueno, se añadían un montón de videojuegos. Que la verdad, nada reprochable, vamos a decir aquí, ¿no? Y desde luego, todos los que decían que el Game Pass de este mes era una porquería. Porque empezamos con el NBA 2K y todo eso. Que bueno, no entiendo el por qué tampoco. Pues de repente, toma, un carrito de juegos de Bethesda. Nos esperamos algunos. Dos, tres, cuatro, quizás cinco juegos. Que me tienen juegos destacados, pero poquito a poquito. Una semana cinco, quizás el mes que viene otro cinco y tal. Pues no, toma, veinte. Veinte te comi ahí del tiro. Y algunos clásicos que de verdad, vale muchísimo la pena jugar. Vale muchísimo la pena jugar. Pues estos 20 videojuegos nos ofrecieron. Y pocos minutos después, en ese mismo evento, se produce la bomba. Sale Phil Spencer, le pregunta por las exclusividades. Y viene a decir, más allá de lo que ya tenemos en algunas plataformas, respetar lo que tradujeron como legados. Lo que sería seguir sacando contenido para el Fallout 76, para The Dress Cross Online y en otras plataformas que eso lo seguirían respetando. Y que las actualizaciones seguirían llegando a todos ellos. Y los acuerdos que ya tenían, es decir, posiblemente el Starfield, posiblemente alguno de esos videojuegos que tienen acuerdos todavía, a Mendel, The Ad Loop y todo eso. Los juegos de Bethesda los van a crear de manera exclusiva para aquellos sistemas donde solo esté el Game Pass. Ahí ya cambió todo. Fue un bombazo impresionante. Básicamente dijo eso. Nuestros juegos serán exclusivos de aquellos lugares donde se encuentre Game Pass. O sea, 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 teléfonos móviles, lo quieren añadir a la Smart TV, por supuesto el Game Pass de PC, por supuesto el Game Pass de consola. Con lo cual, blanco y en botella. Va a haber mucho movimiento en Bethesda esta generación. Va a haber mucho movimiento en Xbox en forma de exclusivos. Y bueno, dicho lo cual, ya solo queda esperar a ver cuáles serán los videojuegos que no tienen contrato y que van a salir de manera exclusiva. Y bueno, pues ya lo veremos próximamente porque promete mucho. Pero fue sin duda el bombazo. Fue sin duda el bombazo que, por supuesto, despertó a muchos monopalios, monopalios. Bethesda ahora es muy mala. Bethesda no vale nada. Ya sabes, lo de siempre. Fue una semana divertidísima. Fue una semana divertidísima para cualquier creador de contenido. Os lo digo desde ya. Ya a menor escala, después de esto que fue el gran bombazo, salían los auriculares de Xbox. Que bueno, yo pude reseñar por aquí el unboxing. Los tengo, de hecho, por aquí a mano, la verdad. Y son unos auriculares que, insisto, valen muchísimo la pena. Yo incluso los sigo guardando en la cajita. Yo conforme termino de usarlos, los vuelvo a guardar. Y la verdad que son una auténtica pasada. La experiencia de juego, incluso la experiencia de cine, porque a mí también me gusta mucho ver películas. Me encantan, me apasiona. Y viéndolas en 4K, escuchándolo con ese sonido Dolby Atmos, es una auténtica locura. Es una gozada. Al final han triunfado mucho más de lo que se esperaba. Se agotaron. Ahora están bajo pedido en prácticamente todas las tiendas. Te tienes que esperar incluso meses para que te llegue uno. La verdad se han puesto bastante cotizados. Yo, de hecho, insisto, lo recomiendo muchísimo. A esa escala de precios en los que se mueven, valen mucho la pena. Valen muchísimo la pena. Ojo, lo utilicéis para Xbox, lo utilicéis para PC, porque es compatible con muchos dispositivos. Además que puedes tener varios dispositivos conectados a la vez. Son una auténtica pasada. Y por si no fuera poco, todos los videojuegos que nos anunciaron de veces, más lo de Electronic Arts, más lo de LeaPlay, que ya en estas fechas fue cuando se unieron al Game Pass de PC. Toma. Otros cuantos juegos más. Pero no unos juegos cualquiera. No unos juegos cualquiera. No unos juegos cualquiera. Yo, de hecho, recuerdo que el día que se anuncian estos videojuegos, yo por la mañana había sacado un vídeo hablándole del Outriders, que iba a salir de día uno en Game Pass. De día uno. Juego de salida, que no es de Xbox ni de nada, con Square Enix detrás. Día uno. Mientras que las demás plataformas, de pago. Y en Game Pass ahí, pues el videojuego puesto día uno y a disfrutarlo. Y no contentos con eso, van y nos meten el Octopath Traveler. No contentos con eso, nos meten un exclusivo de Nintendo. Un exclusivo de Nintendo Switch, que ya deja de ser exclusivo en consola, y pasa a lo que hace Xbox, y sorpresivamente no aparece en PlayStation. De momento, solo ha saltado Xbox, y de salida a Game Pass. De salida a Game Pass también. Yo ahora estoy diciendo muchísimo ese videojuego, pero es que añadieron todo este carro de videojuegos, el Nier lo pasaron también al Game Pass de PC, con lo cual han surtido a todos los jugadores de un mogollón de videojuegos. Y esto fue espectacular. Ahora, ya sabéis, insisto, mañana llegaría lo que sería el Outriders día uno, estreno en Game Pass. Una auténtica locura, un auténtico lujo. Y la cosa no acababa ahí, la cosa no acababa ahí. Se presentaba el evento independiente de Xbox, y bueno, la verdad que fue un evento lento, tirando a malo. Digo, como evento en sí mismo. Lo que pasa es que se anunciaron un montón de videojuegos, que estáis viendo aquí, que saldrán también de día uno en Game Pass. Son un montón de videojuegos. El Exomexa, ya sabéis, el Stalker 2, The Ascent, algunos de esos videojuegos que algunos ya se sabían, otros no tanto, algunos bastante sorpresivos. Hay uno que se parece muchísimo a un Zelda mezclado con el Pokémon. La verdad, cuanto menos curioso, pues todo eso es de día uno a Game Pass confirmado. Es decir, que este año ya empieza a verse muy surtido. Que no vamos a estar faltos de videojuegos, desde luego. Y bueno, pues el evento fue un desastre. Eso sí, si mirabas lo que es el catálogo de juegos que te presentaron, la verdad que fue una auténtica pasada. Digo lo que es el catálogo, el evento completamente para olvidar. Pero bueno, hay que recordar, insisto, que era un evento independiente, que sobre todo le beneficia más a otra plataforma más que a la propia Xbox. Pero bueno, y después de todo eso, más o menos en esa misma fecha, ya nos dicen que lo que sería el free to play estaría muy próximo a llegar. Los insiders ya estarían disfrutando de los juegos free to play sin tener que pagar lo que es el light gold. Con lo cual eso puede que sea una noticia inminente. Yo no sé si lo dirán el próximo mes, si lo dirán las próximas horas. Yo no lo sé exactamente, pero ya nos bombardearon con eso. Y la verdad que es una alegría. También decirlo de los chats de voz, que se podía hablar sin tener que utilizar el online. Que hay que decirlo, ya era hora, ya era hora más que es buena noticia. Pero al final, esto es algo que tenía que haber pasado hace ya bastante. Tenía que haber pasado hace mucho tiempo. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y la verdad, como noticia, pues estupenda. Aunque eso sí, de momento no es algo que se haya materializado. Como tampoco se ha materializado esto que estáis viendo aquí. Que son el anuncio de que habrá seis o más juegos de Square Enix que llegarán próximamente a Game Pass. ¿Cómo de próximamente? Ahí está la cuestión. ¿Será en la próxima tanda de Game Pass? No sé si lo sabremos hoy. No sé si lo sabremos en los próximos cuatro o cinco días. A mucho tardar. Hasta el día tres seguramente pueden tardar todavía en anunciar la primera quincena del mes de abril. Pero va a estar muy interesante. Va a haber que estar muy atentos a lo que puedan anunciar. Pero ya de entrada te decían, Square Enix va a seguir teniendo mucha presencia en Xbox. Va a seguir teniendo mucha presencia. A lo tonto, recordad también que este mes se anunciaba la salida del The Witcher 3 de Game Pass. Alguien lo ha echado de menos porque es como que con todas estas noticias se nos ha olvidado. Han metido tantos videojuegos que es en plan el The Witcher y yo cuando voy a jugar a eso. Si es que me han bombardeado videojuegos y ahora encima me dicen que Square Enix va a seguir teniendo presencia. Tengo un vídeo dedicado a ello donde comento todo eso. Pero bueno, otra cosa que no se ha materializado es lo de Discord. También realicé un vídeo sobre ello y parece que está más cercano. No hay alguna fuente de información que están diciendo que el próximo mes de abril podría materializarse la compra. Pero como tal, no es algo oficial, no es algo que tal. Simplemente que parece que hay esas conversaciones, esos acercamientos. Que parece que en lo que es la predisposición Microsoft estaría mucho más cerca que Amazon y que Google y que Epic de acercarse a comprar Discord. Y la verdad sería un movimiento yo creo que maestro. Si se hace la operación ya comentaré en un vídeo más motivos por los cuales es una auténtica pasada de jugada. Y bueno, finalizando, finalizando, esto es el mes de Live Gold que entra. Como tal, alguno pensará, vaya porquería de mes. Realmente no, realmente es bastante mejor que el Live Gold anterior. Pero recordad una cosa. El Live Gold con el que empezamos este mes fue la verdad bastante flojo. Fue la verdad que bastante flojo. Diría tirando incluso a malo. Lo que es el mes de Marzo. Diría que tirando a malo incluso. Sin embargo, fijaros que pedazo de mes nos hemos encontrado. Fijaros que locura de mes ha sido. Ha sido un no parar. Yo he estado por momentos haciendo dos vídeos diarios que no suele ser lo habitual. No tengo tanto tiempo, pero no me quedaba otra. Había mucha información que contar en muy pocos días. Y ha sido una auténtica locura. Un auténtico bombardeo. Y así se ha levantado una ilusión que la verdad ha sido desmedida. Lo he dicho, los propios articulistas de opinión. Han tenido que reflejar todo eso en sus respectivos portales. Si bien, ¿qué os ha parecido a vosotros y vosotras este mes? Si sois muy pileros, desde luego que creo que tenéis que estar contentos. Cuidado a lo que se nos puede venir el mes de abril. Cuidado a los anuncios que pueda haber. Porque como haya algún susto en este canal, la toxicidad va a subir mucho. La radiación va a llegar a muy altos niveles. Pero bueno, finalizando el vídeo, recordaros que tenéis enlaces en la descripción. De Neva, para lo que son las tarjetas digitales. Si queréis renovar vuestras suscripciones. También tenéis un enlace a Amazon. Pero lo he dicho, principalmente juegos de Neva, tarjetas digitales. Todo lo que queráis. Hay en los enlaces de siempre. Recordad que también podéis vender vuestros videojuegos de segunda mano. Juegos periféricos. Lo que relaciona el mundo de los videojuegos en general. O también podéis comprarlo. Que se encuentra alguna cosa bastante jugosa. Eso sí, alejaros mucho de los especuladores. Pero bien, ya sabéis. Caja de comentarios también, como siempre. Para todo lo que serían vuestras opiniones. Sobre todo lo que ha sucedido. Sobre lo que creéis que puede suceder próximamente. Y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.